¿Quién tiene que atajar ahora? ¿Chila Gómez o Burian? Díganmelo ustedes en comentarios porque estaba todo dado para que Chila Gómez quede frisado. Es un jugador que no iba a ser muy tenido en cuenta y que se estaba buscando su reemplazante o por lo menos un arquero que llegue en este mercado de pases. El arquero no llegó, se quedó Burian, se quedó Chila Gómez, pero es una pregunta que no pensaba hacer este semestre y ahora es titular, vaya invicta y los jugadores lo fueron a saludar después del partido.